Todos esperando votación Para subirle el puesto a un cabrón Blanqueo, billetes de nación Todos contentos de privar ¡Yay! Dos de cada tres se reparten el poder Queda un tercero que se va a joder Echa de pagar lo que gasten los demás No le des más vueltas y piéntatelo bien No le des más vueltas y libérate ¡Ya este día despierta! ¡Todos en la calle! ¡Está! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya este día despierta! ¡Todos en la calle! ¡Está! ¡Humbo! ¡Huevo manifestación! ¡Humbo! ¡Huevo manifestación! ¡Humbo! ¡Huevo manifestación! ¡Humbo! ¡Huevo manifestación! ¡Huevo manifestación! ¡Huevo manifestación! ¡Huevo manifestación! ¡Huevo manifestación!